Hola May Vamos a armar estos bloques, ¿ya? Son las letras que hemos aprendido hasta ahora Busca la letra A La A de avión A de árbol ¿Dónde estará la A? Busca bien La A es muy traviesa, está escondida ¿Dónde estará esa A traviesa? Esta es la A Muy bien, esa es la A mayúscula Ahora busca la A minúscula ¿Dónde estará la hermana de esa A? Hermana A es muy traviesa Muy traviesa, busca la traviesa Pues a la A minúscula, la hermanita Buscamos la A, a ver dónde estará ¿Dónde estás A? Muy bien, ármalo Excelente, tenemos la letra A Muy bien Está yeso Muy traviesa ¿Dónde estará la B mayúscula? Ahora falta la B minúscula ¿Dónde estará esa B? Es un palito con una pancita La B de ballena La B de burro Es petacún ¿Y eso, May? Búscalo, pues, ¿dónde estará? Aquí Muy bien Excelente, árbalo Aquí Excelente, Dante Eres muy inteligente, hijo Muy bien Ahora buscamos la C de carro La C de carro La C de carro Que parece una media luna La C de carro De caracol De corazón No, la H No, la H no La C, la C Sí Muy bien ¿Cómo es la C? Ajá, excelente Este es muy yeso, mami ¿Es muy travieso? Sí, May Búscalo, pues, búscalo a C Muy bien Falta C, May Ya la hermana, la C mayúscula La hermana mayor ¿Dónde estará? Este está muy yeso, May Busca, pues, búscalo a otra C Muy bien Esta es la C de carro Excelente Esta es la E minúscula Ahora vamos a buscar la hermana mayor La E mayúscula Está muy yeso, May Es muy travieso esa E ¿Dónde está? E Muy bien Muy inteligente, mi hijo Muy bien Ahora falta la letra F F De foca Está muy yeso, May Muy travieso esa F La F de flor Muy bien Excelente, Dante Bravo No es nada, May Ya H está muy yeso ¿Dónde estará? La letra H 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 ¿Dónde está? Puedes búscalo. La H minúscula. ¿L no? No, la L no. Muy bien. ¿Y no? Muy bien. ¿Ese no? ¿Ese no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? Mírala bien. Es la H minúscula. La mayúscula la ponemos arriba. Muy bien. Ahora viene la letra I. La I de... Guana. Muy bien. La I. Lecia. Excelente. Y está muy yeso. ¿Dónde está esa I? I. Muy bien. La I minúscula. Ahora está la... Muy bien. La I mayúscula. ¿Ese no está? Sí. Muy bien, hijo. Excelente. Pequeño está bajo. Excelente. Ahora viene la letra J. La letra J de joya. De jueves. ¿Dónde está la letra J? El J está muy yeso, ma. Está muy travieso. Sí, ma. Están muy travieso esas letras. No, en letras no está yeso. El J está muy yeso, ma. Ah, no son todas las letras, solo la J. A ver. Muy bien, Dante. Muy bien. La J minúscula. ¿Dónde está la J mayúscula? El E may. Esa es la L. El E no. Muy bien. J. Muy bien. La J mayúscula va arriba. Muy bien, hija. Estoy feliz. Y ahora viene la letra K. K, sí. El K está muy yeso, ma. Uy, ¿dónde está la K traviesa? Excelente, mi amor. Qué rápido. La K de... Kilo. El K bajo es este. ¿Dónde está Kripa? Listo. Muy bien. Ahora viene la L. Sí, ma. Está muy traviesa la L. Sí. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscar esa traviesa. L. La señora L. De limón. ¿Cuánto otro le L? De lápiz. De libro. Muy bien. Esa es la L minúscula. La mayúscula va arriba. La mayúscula va arriba. Muy bien. Ahora viene la letra M. De mono. De mamá. M está muy yeso. Sí. A ver, ármalo. La mayúscula y la minúscula. Sí, mami. Aquí, mami. Excelente. Una torre, ¿ya? Ya. Primero va la A. Busca la A. S. Muy bien. Muy bien. Ahora la B. La B, ajá. De ballena. Muy bien. La B. La B de ballena. La celeste, hijo. La B de ballena. Sí. No ponemos arriba. La C. La C de carro. Muy bien. La D de Dante. De delfín. Muy bien. Usa tus dos manos. La E de elefante. La F. Ya va. E, F. Sí. La F de foca. Muy bien. La G de gato. I de iguana, iglesia. I. Muy bien. La J. Muy bien. La K. Uy. Muy bien. La L. Uy, esa torre está muy alta. Sí, mamá. No, esta. A ver. Ah, es que es otro tipo de bloque. La M. ¿Dónde está la M? Ya. Esta debería estar encima de la K. Pero vamos a hacer algo. Espérate. Aquí está acá, mamá. L. M. Listo. A ver, suelta, hijo. Muy bien. Vamos a decirlas, pues. Vamos a decirlas. A. 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 B. C. C. D. D. E. E. F. 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 Esta es la E. Y esta es la F. F. E. Esta es la E, papi. La E. Esta es la E. Este. Esta es la F. Esta es la E. Míralo bien. Ven por este lado, ven. Mírala. E. E. F. 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 G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. No. L. Ah, muy bien. L. M. M. ¡Bravo! Una super torre. Dame las cinco. Muy bien. Míralo. 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 Míralo.